El wow! ¡Entro! ¿Dónde pegógtel? ...no la veo.. ¿Entro? Jájéjéjéjéjéjé ¡Votámonos con tu pichón! ¡Mira como! Me voy a cambiar ahora Mira que si esta riendo, lo ves si te la caer ¡Mira! Impresionante, ¿no? ¡Pasa rápido para acá! ¡Córran acá! ¡Ahora se la cambio! ¡Claro! ¡Corre! ¡Corre! Parece que es ahí, ¿no?